...nosotros, pero ahí se están acomodando también todos. Decinos vos, Mónica, si querés acompañarnos o hablamos acá con Mariana. Muy bien. Bueno, le voy a pasar un auricular, Mariana, a Mónica. A ver, permiso. Hola. Ahí está. Ahí ya te está. ¿Cómo estás, Mónica? Acá, terminando de escuchar el veredicto, que bueno, realmente estamos bastante contentos porque es la primer condena que tiene el exministro de planificación. Y bueno, iremos por más y lo vamos a apelar donde lo tengamos que apelar. Recién nos preguntábamos cuál era la sensación de los familiares, porque como se habían pedido más años, si se habían quedado con sabor a poco con esta condena. Y mira, cuando te matan un hijo y más por corrupción, la cantidad de años parecen pocas. Pero no parecen pocos, cuando sabemos que fue un hombre muy poderoso durante muchos años y que se robaron toda la plata del Estado, parece como que esto no alcanzara. Pero como mamá te digo que sí, porque pensamos que nunca íbamos a llegar al lugar donde estamos. Mónica, la verdad es que primero felicitarte por tu lucha y la de todos los familiares. ¿No? Rescatábamos recién el respeto y la dignidad con la que siempre llevaron adelante este proceso, la paciencia que han tenido también. ¿Qué sensación tenés en este día? Mira, son sentimientos, la verdad, muy encontrados, porque son sentimientos de recuerdo, son sentimientos de angustia, son sentimientos de alegría, todo junto, recordar todas las vivencias que tuvimos acá en Comodoro Pi, la falta de respeto por parte de funcionarios, por parte de muchos del gobierno kirchnerista. Y la verdad que pensar que hoy estamos acá desde otro lugar y celebrando esta condena me pone contenta. Y recordar siempre a Tatiana que, bueno, me hizo hacer un camino de aprendizaje y sé que uno tiene que ser fuerte, no bajar los brazos y seguir para adelante siempre. Cuando queremos lograr objetivos como esto que fue la justicia y formar una conciencia moral, ¿no?, en la Argentina, porque parece ser que en nuestra Argentina nunca pasa nada, todo da lo mismo y esto está demostrando que no es así. Pasó y no da lo mismo. Mariana, nosotros recordamos, y quizás mucha gente la conoce a Mónica por el momento en que ella en Merlo, se la encontró un día a Cristina Kirchner, se acercó, te acercaste Mónica y le dijiste asesina. ¿Qué sensación hoy tenés mirando en perspectiva lo que hiciste en un momento y representaste a algún grupo de familiares sin duda? Mirá, creo que la justicia nos dio la razón porque son varios los que están tras las rejas y a la cárcel no va cualquiera. Para ir a la cárcel tenés que ser delincuente, sí o sí, y creo que en el momento que yo le dije asesina a la señora expresidente fue porque realmente le privaron de vivir a Tatiana y le privaron de vivir a Tatiana en un transporte público. Tan cuidada que era Tati en casa y esto, bueno, realmente pasó todo lo contrario. Y a nadie le importó del 2003 que se declara la emergencia ferroviaria y nadie escuchó. Seguían con los negociados y sin las inversiones en el Sarmiento. Mónica, en ese sentido, recién cuando iniciamos la charla, decías vamos a apelar donde haya que apelar. Me imagino que sería importante también para los familiares lograr una condena en aquella parte del cargo por el que se lo absolvió a debido. Estoy hablando concretamente de lo que tiene que ver con los delitos, que tienen que ver con el manejo del transporte público. ¿Ustedes van a ir por esto? ¿Va a haber una apelación de esa parte de la absolución? Mirá, nosotros está la posibilidad de la Cámara de Casación. Entonces, bueno, seguimos confiando y nosotros estamos... Hay muchas pruebas donde esto está demostrado que el transporte no servía más, que no se habían hecho las inversiones y la prueba está en los 52 fallecidos de la tragedia de Once. Mónica, ¿cómo les cayó que debido escuche por videoconferencia el veredicto? Mirá, para mí fue una falta de respeto ya al no estar en el momento que tenía que estar hablando. Está bien que esto depende de una institución penal, pero bueno, ya ahí me habló de una falta de respeto. Y después, escuchar las palabras y sentirse un perseguido político por el gobierno actual, me pareció también otra falta de respeto. Otra falta de respeto a la lucha y al proceso que llevamos todos los familiares, donde quedó todo escrito acá en Comodoro Pi, los expedientes de lo que fue la corrupción líquida, lo que fue la plata líquida en este gobierno. Mónica, ¿cuáles son tus expectativas hacia el futuro? ¿Vos crees que van a lograr una condena superior? Mirá, a mí me gusta en la sociedad esto de una conciencia justa, de que si apelamos a las instituciones donde tenemos que apelar son creíbles, por ahí el tiempo es demasiado largo, pero donde se muestra una lucha firme y donde no se bajan los brazos, creo que los resultados son buenos y la justicia es creíble. Yo creo en la justicia argentina.